Yolanda Díaz esta semana fue entrevistada por Ana Terradillos en Telecinco, una entrevista donde lo más destacado fue el tenso rifirrafe que se vivió entre la periodista y la líder de su mar. El enfrentamiento vino cuando Terradillos le preguntó sobre si había ofrecido la embajada de Chile a Irene Montero a cambio de su silencio. Obviamente Yolanda Díaz no respondía, pero Terradillos no se cortó a la hora de insistir, algo que molestó bastante a la política. La vicepresidenta comunista se mostraba bastante enfadada en directo por la insistencia de la periodista y su cara era un auténtico poema. No me alargo más y os dejo con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y déjanos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Vicepresidenta, ¿usted ofreció a Irene Montero la embajada de Chile para que se fuese fuera y no dice problemas? Bueno, yo sobre especulaciones menos voy a entrar y sí quiero aprovechar esta reflexión para decirle que desde luego todo el respeto al cuerpo diplomático de nuestro país. Fíjese, yo estos días viajo a México y créame que es un cuerpo de alto rango y que en una situación de crisis geopolítica brutal están dando lo mejor de sí mismos. Digo porque igual que hablábamos antes de la inspección de trabajo, estamos hablando de un cuerpo diplomático muy importante y especulaciones de verdad que tampoco me van a encontrar. Pero dígame, ¿es verdad o mentira? Le estoy contestando ya de verdad. Es mentira. Ni especulaciones ni desde luego respeto al cuerpo diplomático de nuestro país. ¿No ofreció usted entonces a Irene Montero la embajada de Chile? Creo que le he contestado. Perfecto. Y cómo es la respuesta? No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.